Bueno, la meta del programa preescolar es el de fomentar el desarrollo lingüístico y el desarrollo de lectura y escritura. Preparar a los niños para que cuando entren al kinder ya tengan una idea de lo que es ser estudiante. Generalmente ha sido un sistema que comienza en el grado kinder, desde el kinder hasta el doceavo grado. Les recomendamos a las familias que acudan a sus escuelas, a las escuelas residenciales donde ellos viven. Que hablen con el director, que hablen con el maestro, que hablen con el consejero y que pregunten. Nosotros tenemos un enfoque muy importante y es el de preparar a los jóvenes para la universidad o para una carrera, para que puedan tener éxito como adultos. Y la idea es de que entre más temprano comencemos, mejor. Destino Éxito Edúcate, es traído usted por el Distrito Escolar de Hillsborough.